El trabajo de Inche se funda en rescatar las características o la esencia del territorio de la identidad, de hacer sentir que las nuevas generaciones pueden levantar una propuesta artística desde lo que son, amando sus orígenes, sus tradiciones, sobre todo en este territorio que tiene un gran porcentaje de niños y jóvenes mapuches o mestizados también. Entonces, desde esa labor que es tan importante para las nuevas generaciones para concebir el arte de una forma diferente, de una forma no colonialista, sino que más apegado a la sencillez de lo cotidiano, ¿cierto? A amar toda la historia que nos rodea, pero también cómo vamos generando los lazos afectivos también es súper importante y eso tras pasarle una canción y tras pasarle una canción con identidad, yo creo que es parte del futuro y es súper necesario en una región como esta. Así que eso es lo que esperamos. Yo tengo referentes musicales, yo vengo desde la crianza de la nueva canción chilena, por lo tanto Violeta Parra, o toda la que es la música de Quila Payun, de Víctor Jara, que fueron los primeros que empezaron a hacer música con temática de los pueblos originarios, es súper importante. Y por otro lado también Beatriz Pichimalén, que es una de las primeras cantantes que a través del canto lírico también de alguna manera expandió esto. Hay una agrupación que es muy de acá también, que es Azul Nahuel, que tiene mucha historia y lo escuchaban mis abuelos, mis padres, entonces eso también fue nutriendo la posibilidad de hacer música con sonidos ancestrales. O sea, yo del rock and roll parto rescatando el nombre. Esa idea como tan contemporánea, esta cosa como tan intercultural igual, porque finalmente estamos en una sociedad que es súper global, que tampoco podemos limitar ciertas otras expresiones y esa composición del nombre tan mestiza o tan intercultural, ya de por sí es llamativa. Y por supuesto que también dar espacios a la creación, a la creación desde el territorio, la composición local. Yo creo que eso igual es algo fundamental para que las nuevas generaciones también se atrevan y que los escenarios se abran para eso, para que este arte se muestre y se vaya nutriendo cada vez más. Es súper importante. Entonces yo creo que aquí Padre de las Casas con el rock and roll está abriendo un nicho, también a través del Centro Cultural, que yo sé que hay niños que vienen a tocar violín, que vienen a danzar. Entonces eso es sumamente relevante, es algo que deberían hacer todas las comunas, que se vea súper activo culturalmente. Inche se puede escuchar a través de Spotify, se puede buscar Inche Morenilla en YouTube porque también apelamos a la democratización de la música, eso es súper importante. Por eso YouTube es una plataforma en que nosotros sí pusimos nuestro disco, porque también es más accesible, o sea la gente ya conoce más YouTube. Y bueno, a través del Instagram, Inche Yomba Homes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!